La práctica de la poligamia mormona es difícil de defender para los santos de los últimos días. La mayoría de los miembros SUD creen que era legal, practicado como forma de cuidar a las viudas, y ordenada por Dios, comenzando con José Smith y continuada por Brigham Young. Poligamia era ilegal en los Estados Unidos cuando José Smith comenzó la práctica en la década de 1830. La mayoría de los matrimonios polígamos de José Smith ocurrieron en Illinois. En la década de 1840, la Ley de Illinois contra la Bigamia, promulgada en 1833, estableció claramente que la poligamia era ilegal. También era ilegal en Ohio y Missouri, donde José tomó otras de sus esposas plurales. Todos los matrimonios polígamos fueron ilegales, incluso los de Utah. El gobierno federal patrocinó leyes cada vez más estrictas para poner fin a la poligamia. En 1854, el Partido Republicano presentó una plataforma de poner fin a lo que llamaron las barbarías gemelas, la esclavitud y la poligamia. Abraham Lincoln firmó la ley Merrill anti-bigamia en 1862, cerrando cualquier agujero legal que los mormones erróneamente creyeran aprovechar. Al creer que las revelaciones de Dios tomaran presidencia sobre las leyes de los hombres, los mormones ignoraron la ley federal. Los hombres en esta imagen, incluyendo el primer consejero de la iglesia, George Q. Cannon, fueron encarcelados por practicar la poligamia. Estos son los carteles de búsqueda del presidente y del primer consejero de la iglesia, John Taylor y George Cannon. Taylor anunció que él creía en mantener todas las leyes de los Estados Unidos, excepto una, la ley en relación con la poligamia. La posición mormona violó su propio artículo de la fe número 12, de obedecer las leyes de la tierra. Una justificación común que muchos sur ofrecen para la poligamia es que había más mujeres que hombres y las mujeres ocupaban maridos para sobrevivir en el oeste silvestre. Esto realmente no es cierto. Presión económica de las solteras no obligaba a la poligamia. Estadísticas de población de Utah muestran que en realidad había más hombres que mujeres, y Joseph Smith experimentó con la poligamia al menos una década antes que los mormones llegaran a Utah. José Smith y los libros siguientes mintieron repetidamente sobre la poligamia, tanto a los miembros de la iglesia y a los folasteros. Smith empezó con mentiras a su primera esposa, Emma. El mentir se justificaba porque estaban mintiendo para el Señor. Hay decenas de documentos comprobantes en entrevistas y artículos periodísticos de la iglesia confirmando todo esto. Un ejemplo claro se encuentra en el libro documental Historia de la Iglesia. En 1844, Smith predicó un sermón y dijo, No tenía apenas cinco minutos de casado y hecho una sola proclamación del Evangelio antes de que se había reportado que tenía siete esposas. ¿Qué cosa es para un hombre ser acusado de cometer adulterio y haber tenido siete esposas cuando yo solo puedo encontrar a una? En ese momento, José tuvo más de treinta esposas polígamas. Otro claro ejemplo de la mentira es del apóstol John Taylor, quien más tarde se convirtió en el tercer presidente de la iglesia. En un debate público con los ministros protestantes en Francia en 1850, negó con valentía que los mormones practicaban la poligamia y se refirió a la doctrina y convenios que en ese tiempo decían, Declaramos que creemos que un hombre debe tener una esposa y ella un solo marido. En ese tiempo, John Taylor fue esposo de doce mujeres. De hecho, muchos conversos sur en Europa fueron llevados por los misioneros a creer que esas historias de la poligamia eran todas mentiras, descubriendo la verdad mucho luego cuando llegaron a Utah. José Smith se casó con al menos treinta y tres mujeres y diez de ellas fueron adolescentes. La más joven, Helen Kimball, de catorce años y once meses de edad, se casó con José cuando él tenía treinta y siete. Muchas cuestiones de la poligamia son inquietantes. La historia de Helen comenzó cuando José se acercó al padre de ella, Heber Kimball. Smith le dijo a Heber que quería a su esposa, Violeta, como esposa plural. Heber y Violeta agonizaron sobre lo que pidió José, y de hecho dijeron que sí al final, pero José les dijo que era solo una prueba para ver si eran leales. José le pidió a Heber, su hija de catorce años, para que ella fuera una de sus esposas. La joven Helen no quería casarse con él, pero cuando José el profeta prometió salvación y exaltación para ella y toda su familia si se convertiría en una de sus esposas, ella cedió. Helen creyó que su matrimonio con José fue dinástico no más, pero para su sorpresa, el matrimonio tenía un sentido pleno. Helen le confió a una amiga cercana en Nauvoo, Al igual que muchas de las esposas de José, ella tuvo que vivir en la clandestinidad y renunciar a la vida normal. Este ejemplo demuestra un método común usado por José y profetas siguientes, el abuso de la posición de una persona como figura de autoridad para obligar a las mujeres a la poligamia. A veces, los defensores de esta práctica afirman que los matrimonios de mujeres menores eran comunes en esa época. Esto no es cierto. Según los censos del gobierno estadounidense y los estudios de cédulas matrimoniales históricos, la edad promedio del matrimonio de mujeres en esa época era 21 años, y era virtualmente desconocido en menores de 18. De las 33 esposas de José, 11 de ellas ya estaban casadas con otros hombres cuando José se casó con ellas. Todos los hombres estaban vivos al tiempo y la mayoría eran buenos miembros activos de la iglesia mormona. Algunos fueron enviados en misión por José Smith, quien se casó con sus esposas durante su ausencia. Aunque algunos informados miembros de la iglesia saben los detalles, generalmente defienden a Smith diciendo que Smith nunca tuvo relaciones sexuales con esas mujeres. Esto tampoco es cierto. Muchas de estas mujeres firmaron declaraciones juradas afirmando que tenían relaciones maritales con José. Algunos historiadores de la iglesia como Richard Bushman y la organización a favor de Sud Fair admite que los matrimonios de José, incluyendo la mayoría de las mujeres con otros maridos, podían acomodar fácilmente las relaciones maritales justas. ¿Hemos de creer que Dios realmente mandó al profeta José a hacer todo esto? ¿Causando a la esposa, el primer marido y los niños una gran angustia innecesaria solo para que el profeta tuviera otra esposa innecesaria en el más allá? Es preciso notar que José nunca trató a sus esposas extras como esposas legítimas, aparte de tener relaciones sexuales con ellas. Ellas nunca vivieron con él y no fueron apoyadas por él tampoco. Aunque la iglesia desea ignorar la poligamia ya que no se practica, la poligamia todavía desempeña un papel en las ordenanzas del templo mormón. Si un mormón está sellado o casado con una mujer y ella muere y él se vuelve a casar con otra mujer, él puede sellarse con la segunda. Los mormones enseñan que él tendrá ambas esposas en la próxima vida. Desde el año 2000, varios apóstoles han vuelto a casarse después de la muerte de un cónyuge, incluso los apóstoles Nelson y Oaks. Los mormones creen que los matrimonios polígamos se restablecerán en la próxima vida. Desde tiempos de José, los profetas han declarado esto. Los mormones aún creen en la poligamia, pero como práctica divina demorada hasta la próxima vida. Brigham Young enseñó, Los únicos hombres que se convierten en dioses, aún los hijos de Dios, son aquellos que entran en la poligamia. Otros alcanzan una gloria e incluso pueden ser permitidos a entrar en la presencia del Padre e Hijo, pero nunca pueden reinar como reyes en gloria porque se les ofrecieron bendiciones y se rehusaron a aceptarlos. Más recientemente, el apóstol Bruce R. McConkie enseñó que la poligamia se restauraría una vez más en la Tierra cuando Cristo regresara. Obviamente, la santa práctica del matrimonio plural comenzará de nuevo después de la segunda venida del Hijo, del Hombre, y la inauguración del Milenio. Matrimonios plurales tienen sus raíces en la noción del sellamiento matrimonial por el tiempo y la eternidad. El poder sellador que los mormones afirman no fue restaurado bajo la creencia mormona hasta abril de 1836. Smith afirmó que Elías, el profeta, le apareció para darle el poder sellador. Sin embargo, José tomó a su primera esposa plural, una camarera adolescente quien vivía con los Smith llamada Fanny Alger. Smith la tomó unos tres años antes de que afirmara recibir el poder sellador. ¿Por qué casarse con ella sin el poder de ser sellado? Toda la evidencia histórica indica que era una aventura extramarital. Oliverio Cowdery, el asistente presidente de la iglesia y testigo del Libro de Mormón, se refiere a la relación de José con Fanny como una aventura indecente y sucia. José necesitaba una razón rápida para ofrecer a Emma cuando ella lo vio con Fanny en el granero, por lo que José le dijo que un ángel con espada le ordenó que practicara la poligamia. Se calcula que 50,000 personas viven en familias polígamas en América del Norte. Prácticamente todas la practican porque José Smith dijo que fue ordenado y una revelación de Dios. Esta gente es uno de los frutos de poligamia y el de José, y por sus frutos los conoceréis. Si la poligamia fuera realmente un principio eterno, sancionado por nuestro Padre Celestial, naturalmente el Espíritu debe dar testimonio de esto. ¿Por qué entonces no da el Espíritu sentimientos calurosos a los miembros modernos cuando se habla de esta poligamia? El Espíritu no parece validar esta práctica. Una declaración hecha por una autoridad general primitiva de la Iglesia Sud, Heber Kimball, deja pocas dudas de que la poligamia practicada por los santos en los últimos días es una institución creada por hombre en lugar de un principio divino inspirado. Hermanos, quiero que entiendan que no va a ser como ha sido hasta ahora. Los hermanos misioneros han tenido el hábito de escoger las mujeres más bellas por sí mismos antes de que lleguen acá y traerlas feas para nosotros. En adelante ustedes tienen que traer a todos aquí antes de tomar cualquiera de ellas y dejar que todos nosotros tengamos una oportunidad equitativa.